Vamos a hablar un ratito justamente de esto con el amigo Alejandro Benazar, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, para que nos cuente no sólo lo que están sufriendo hoy, sino qué creen que les depara el futuro. Alejandro Benazar, un placer saludarte. Raúl Vasquez es mi nombre, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por llamar. Un placer. Nada, hablábamos de lo complejo que está la situación. Hace poco escuchábamos que creo que en la Ciudad de Buenos Aires no hay más de 1.100 viviendas para alquiler y no se sabe cuándo se derogará esta bendita ley que ha sido realmente muy compleja tanto para el sector que alquila como para los que ponen una casa en venta, en alquiler. Digo, el mercado está absolutamente parado. ¿Cómo están viviendo esta situación, Alejandro? Sí, es tan compleja que no creo que por el momento estén pensando en derogar. De hecho, el lunes tuvimos una reunión con el doctor Ricardo Casal, el cual nos comentó que arriba de 36 proyectos, el lunes acabó de entrar otro proyecto más y así se siguen sumando los proyectos. Claro. Y el sumarse y sumarse y sumarse, cada entidad, cada institución, hasta las personas, tienen una idea diferente. Con esas ideas diferentes lo único que hacen es confundir la forma de resolver esto. Es increíble, casi 40 proyectos ahí dando vueltas, casi 40 proyectos dando vueltas. Y esto es que habrán llegado a un solo lugar. Claro. Más que no te lo quieren dar vueltas. Sí, 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 me imagino. Esta es la cosa que hay un dicho muy famoso para esto que dice análisis, análisis, parálisis, ¿no? Totalmente. Lo complejo que está acá es la urgencia. Parálisis por análisis. Claro, es la urgencia de la gente, está en juego la urgencia de la gente que no tiene donde vivir y la gente también que tiene un departamentito, lo alquila, capaz que producto de los ahorros de toda una vida y que no los puede alquilar, que seguramente por eso tampoco puede vivir. Digo, es muy complejo y hay un análisis que deriva, como vos bien decís, en parálisis. Totalmente. Lo que quedamos en una conclusión es conformar una mesa totalmente temática. De alquileres nada más, que trate puntualmente este tema, no abarcativa como una mesa que intente solucionar el tema de los créditos, de los lotes, no, temática. Puntualmente tema alquileres. Claro. O sea, la mesa nacional de alquileres. Esta es la idea, es intentar conformarla con entidades, con representación nacional. Aclarme esto, porque si no después te vienen las representaciones provinciales, te vienen... Bueno, entonces nos llenamos de gente, como el año pasado en el Congreso, 160 voces, pasamos cada uno a comentar lo que cada uno pretendía o entendía y esto trajo más confusión. Entonces, la idea es que esté la Cámara de Desarrolladores, la Cámara de Empresarios de la Vivienda, la Cámara de Construcción, no serán más de 8 o 10 instituciones con inquilinos, propietarios. La de consorcio y consorcista, que es APCRA, que es una institución que tiene que estar por un hecho que hoy la expensa ya impacta en los alquileres. Claro, claro. Entonces, es una mesa con representación nacional, que a la vez, esa representación nacional tiene su base en provincia, tiene su base en jurisdicciones, en municipios. Bueno, que cada uno traiga algo desarrollado para que entre 8 o 10 entidades nos intentemos poner de acuerdo. Y después el organismo del Estado, que como mínimo tiene que estar hábitat, FIP y economía. Exacto. De alguna manera es disminuir y reducir un poco las anécdotas. Me imagino una enorme reunión de consorcio, ¿no? Hablando del tema, donde todos hablan y nada se decide. Me parece más importante y más interesante que los interlocutores sean menos, que sean obviamente representativos y que lleguen definitivamente a un acuerdo. ¿Qué esperanza tenés con esto vos? Mucha. De hecho, creo que esta semana o la próxima debería estar una definición si se va a conformar o no. Y bueno, nosotros hicimos cuatro planteos, del cual es la reducción de contrato, volver de tres años a dos años. La forma de indexar los contratos, a nuestro entender, el año pasado era cada seis meses, hoy debería ser como mínimo cada tres meses. Cada tres, claro. Para que el propietario no te meta una barrera tan alta al inicio, por una previsión. Después los índices que sean índices alternativos, varios, decía el ICL, pero que se anexan otros. Y después beneficio desde impositivo hasta impuestos y tasas municipales, nacionales, provinciales y municipales, donde se beneficie al propietario, al constructor y al desarrollador. Esto es fundamental. Claro. Esto, aparte de ser fundamental que todos puedan interactuar y llegar a un acuerdo definitivo, es urgente. Hay mucha gente esperando esta solución y que de alguna manera se empieza a resolver. Porque encima tenemos esta coyuntura económica que, bueno, vos me dirás cómo está la situación hoy, pero debe estar peor que ayer, con un dólar como está y con unas expectativas económicas tan complejas, ¿no? En el mercado decimos dólar se moviliza, mercado se paraliza, mercado se paraliza, mercado se moviliza. Claro, claro, claro. Esto lamentablemente es así. Y estamos justamente en un momento en donde estamos viendo todos cómo el dólar sigue aumentando desenfrenadamente. Y esto hace que, bueno, sea cada día más complicado. Alejandro, estamos lamentablemente, nos queda muy poco tiempo de programa, pero yo te comprometo para cuando esto se resuelva o se empiece a resolver a partir de esta reunión en la que muchos representantes, tanto de un lado como del otro, pero pensando en los alquileres, se empiece a resolver para que nos cuentes de primera mano cómo viene la cuestión, ¿te parece? Totalmente. Contamos con eso, Alejandro. Te agradezco muchísimo por este tiempo y, bueno, ojalá, ojalá esto se empiece a resolver, como vos bien decís, que esto no termine en un nuevo análisis parálisis, ¿no? Totalmente. Abrazo muy grande, Alejandro. Mil gracias, hasta luego. A vos. Era Alejandro Benazar, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de la Argentina.